Caminé Caminé con los brazos abiertos Por hallar un cariño, una sola amistad ¿Y qué es lo que tengo? ¿Y tú qué me diste? Tan solo mentiras, cansancio, miseria Miseria que llevo en mi vida hace mucho tiempo Como una tragedia escondida en mi sufrimiento Mi caja de besos, limosna de todo ¿Qué es lo que me has dado? Como un ser malvado, como un criminal Miseria que llena de espanto porque no me quieres Miseria que es odio y es llanto porque sé quién eres Quién sabe hasta cuándo Seguiré esperando Que cambie mi suerte O venga la muerte Como bendición Miseria que llena de espanto porque no me quieres Miseria que es odio y es llanto porque sé quién eres Miseria que es odio y es llanto porque sé quién eres O venga la muerte O venga la muerte Como bendición Como bendición Miseria que llena de espanto porque no me quieres Tera de espanto porque no me quieres Lo que has dado Porque me has dado